¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú. Estoy viendo. Me parece que puedes tirar unos pasos ahí. Y tú y yo posiblemente podemos bailar. ¿Cómo tú te llamas? ¿En el nombre es todo? Sí, mami, ven acá. Te voy a decir dos o tres cositas. Vaya, sí me gusta. Muéstrame. ¿Cómo tú bailas? Los movimientos tuyos me inspiran. Y tu elegancia. Bueno. Bueno. Váciles. 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 Oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música en el baile de zapatos, como aquella canción, como es. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas. Oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música, como ya, como es. Oye, qué bueno sería que lo pusieron música, como ya, como es. Oye, qué bueno sería que lo pusieron música. Bueno. Oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música. Oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música. Oye, qué bueno sería que lo pusieron música en el baile de zapatos, como aquella canción, como es. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas. Bueno. ¡Gracias por ver! 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 A veces la que falla ¡Es nuestra vida Porque no me gasté la vida ¡Suscríbete al canal! 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 De dos experiencias, en las que nuestro mundo es basado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!